Música El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Cuando me faltas tú Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Tiene tus labios El sol y las estrellas Vivo en la distancia Amado mío Estoy Y es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me cancela Si no estás tú también Es allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo en la distancia Amigo mío Estoy Es que no lo sabían Este es un reencuentro sorpresa No sabían que iban a verse Por eso hemos visto esos planitos Esos ojitos de lágrimas de emoción De verdad Haciendo pucheros incluso Bueno Se siguen dando besos Y a chuchones Y cómo estás Y qué bien te veo Y qué guapa Y cómo te ha ido esta semana Pero yo pido que vengan Una chispita Yesby, Paco, Sonia Y Rocío Venir una chispita Que yo quiero preguntar Una cosa Bueno ahora seguimos Venga chúchala Si no ha terminado de chucharse Paco, hijo, Paco No hay Dios Venga, venid los cuatro Venga Claro, es que han sido muchas semanas Y mucha emoción Venga Yesby Yesby con la coleta Hombre, es que no puede ser De verdad